Hoy 9 de abril, día de las víctimas en medio de esta cuarentena donde estamos cuidándonos y cuidando a los demás, yo los invito a que hagamos una reflexión en el canal del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre la vida como derecho fundamental, para que el olvido no tenga la boca abierta y se lo trague todo en momentos como estos y bueno, porque la memoria nos une y juntas y juntos somos la fuerza de la vida.